Tengo una mala noticia Para quedarte se quedan en tierra los dos Dicen que no colonizan hasta que se casen y viajen a Nueva York Estrellas, planetas, luna y Marte no entienden muy bien la razón Dicen que porque no vamos a joderlos gratis con nuestras historias De dolor, amor, dolor ¿Y quién plagará los planetas de mierda? ¿Quién será el Adán que lleva Eva al dolor? ¿Quién matará a su hermano en la guerra? ¿Quién será el primero que muera? Por amor, dolor, amor Hay un problema de vaso en la nave, no saben quién tiene razón Ella que quiere las alas de rojo y el que las prefiere un tono salmón Pasan la noche midiendo que dicen con su medidor cuántico Y no saben si cama delate, eso es solo un simple Colchón, dolor, amor ¿Y quién plagará los planetas de mierda? ¿Quién será la Eva que al Adán olvidó? ¿Quién matará a su hermano en la guerra? ¿Quién será el primero que muera? Por amor, dolor, amor Por amor Mira que se lo plantea en jardín con terraza y piscina en Plutón Coge a los peces, adobe a tu madre, a la fe y un amante pa' los dos De noche miramos estrellas de vía, te cocinaré con el sol Pondremos nombres a todos los mares, tendremos son hijos Con amor, dolor, amor Y no existirá ni nación ni bandera Besaremos en la boca pa' decir hola y adiós No habrán jodidos políticos que mienta Venderán en las esquinas camisetas que digan Solo por amor, dolor, amor Por amor Por amor Y a Adán y Eva en Plutón Y a Adán y Eva en Plutón Adán y Eva en Plutón Y a Adán y Eva en Plutón ¡Gracias! 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 Gracias.